En solo 7 días, Iquique dio la vuelta al mundo con la organización del primer mundial de bodyboard en Chile. Fueron 124 países que vieron la transmisión internacional del evento, que congregó a 200 deportistas de 13 delegaciones. En el torneo, desarrollado en la punta 1 de Cabancha, Chile dominó la competencia y logró quedarse con el título mundial por equipos. Dicho logro, festejado por chilenos e iquiqueños, marca un nuevo hito en la historia deportiva de la tierra de campeones, ya que la ciudad le otorga al país otra corona más a su palmarés. Esto, como lo recordó en su discurso el alcalde Jorge Soria Quiroga, trajo a la retina de muchos aquella tarde del 4 de septiembre de 1971, donde el iquiqueño Raúl Choque condujo a Chile a conseguir sus dos primeras coronas mundiales en su historia deportiva. Bueno, cuando partimos y lo conversé con todos los muchachos, le dije, nos embarcamos en un nuevo campeonato del mundo. Pero cuando se embarca Iquique, tiene que embarcarse para ser triunfador y ser nuevamente campeón del mundo como lo fuimos con Choque a la cabeza. Bueno, yo creo que los muchachos entendieron el reto, entendieron el mensaje, se la jugaron y somos campeones del mundo nuevamente. Le damos desde Iquique una gloria más a nuestra querida mancha. Y tal como lo hizo Choque, hace 43 años, dos iquiqueños fueron claves para lograr este trofeo, puesto que a ambos se le sumaron una gran cantidad de puntos al equipo luego de obtener dos medallas en la competencia de individuales. En Junior Varones, el talento iquiqueño Joshua Toledo se llevó la medalla de oro, mientras que en Open masculino, el crédito local Gabriel Brantes se quedó con el bronce, y en Junior Mujeres, la oriunda de Quinteros, Anaís Vélez, logró la presea de plata. En materia de balance, entonces los números son positivos para el iquiqueño que le tocó estar detrás de esta selección. Sí, lo logramos con muchos sacrificios, nos costó bastante, peleemos punto a punto con los países, con las potencias mundiales, demostramos que el bodyboard a nivel mundial estamos mejor, comparado a todas las potencias que tienen 20 años más de diferencia en esta disciplina. Nada más que decir que tenemos un equipo increíble, los chicos han puesto mucho corazón en esto, mucho corazón, mucha entrega, dedicación, nos costó pelea, nos costó risa, nos costó sufrir, en un momento frustrarnos, pero logramos 100% lo que hicimos en ser campeón del mundo. En este evento deportivo, el municipio de Quique colaboró con el apoyo de inscripción para el evento, conformó una alianza estratégica con ISA, apoyó el entrenamiento de la selección chilena, entregó ayuda en materia logística y de difusión al torneo, entre otras colaboraciones. Durante el campeonato, en tanto, fue el propio alcalde de Quique quien le hizo mostrar a la International Surfing Association ISA, las bondades naturales y turísticas con que cuenta la ciudad, para haber organizado esta cita, como todo tipo de torneos acuáticos y no acuáticos. En ese sentido, para el director general de esta unidad, Lian Ferguson, las condiciones que presenta a Iquique son fundamentales para fortalecer la realización de eventos a nivel mundial y para abrir también zonas para la práctica del deporte entre los habitantes y turistas que llegan a la ciudad. Destacó, de hecho, la pasión que tienen los iquiqueños para aprovechar los espacios deportivos existentes en la comuna. Dice que está realmente impresionado de lo que es el deporte en Iquique. La gente aquí tiene una excelente condición, ama el deporte. Iquique tiene todos los lugares como skateparks, BMX, playas para surf y a todas las horas del día hay gente entrenando deporte. Él ha viajado a todas partes del mundo y en ninguna parte de su vida ha visto una ciudad como Iquique que sea tan deportista. Iquique es absolutamente hermoso y muy conducido para trabajar. Eso y otras ventajas más que notó Ferguson en Iquique sumó para que la ISA decidiera sostener una reunión con el concejal Mauricio Soria Maquiavelo con el fin de firmar un convenio para organizar el 2015 un mundial de bodyboard y para el 2016 una cita planetaria de surf en categoría máster. Ayer estuvimos en una reunión, nos traen una linda noticia, la corroboramos con el alcalde y con todos los concejales que lo llamé personalmente. Me tocó, el alcalde no estaba ayer en la ciudad, me tocó recibirlo a mí en el consultorial. Y bueno, nos traen una linda noticia, como lo he anticipado, es que el 2015 tenemos otro evento de ISA en la ciudad de Iquique y el 2016 también. En esta tarea, según el directivo estadounidense, cumple un rol importante el alcalde de Iquique, pues con él intercambió ideas y conocimientos de lo que es efectuar un proyecto deportivo en beneficio para los atletas y la ciudadanía en general. Me quedó impresionado con el alcalde de Iquique, que entiende lo que es la cultura juvenil y la importancia que tiene el deporte en el desarrollo de los chicos jóvenes. Me quedó impresionado de cómo la gente tiene una atracción a él increíble, el carisma que tiene, el entusiasmo. A todas partes donde va, la gente sale a saludarlo, lo abrazan y Iquique tiene suerte de tener a un alcalde como el alcalde Soria. La ciudad de Iquique es muy, muy suerte de tener alcalde Soria. Ante la organización de nuevas citas mundiales en Iquique, Jorge Soria Quiroga dijo estar enfocado en que el gobierno comunal tenga un papel fundamental en la implementación de políticas deportivas que favorezcan la práctica de variadas disciplinas atléticas, ya sea como un espacio de esparcimiento para un fin amateur o para competir representando a la ciudad o al país. No solo el bodyboard, sino hemos hablado con la federación también de fútbol, que prácticamente la selección chilena se quedará acá en Iquique y los campeonatos futuros que Chile pida, como el mundial de fútbol de playa, también se hagan Iquique. Así estamos hablando con las diferentes federaciones que han tomado confianza nuevamente en nuestra ciudad y yo creo que vamos a coronar todo el año, todo lo que sean deportes de playa, con un éxito de campeonatos a nivel internacional, sudamericano, mundiales, es decir, Iquique vuelve a ser la tierra de campeones. Sobre esto mismo el presidente de la Federación de Surf de Chile, Juan Agustín Echeverría, destacó cómo en Iquique se valora la práctica deportiva, al igual que la organización y desarrollo de eventos, torneos y campeonatos, tanto a nivel local, nacional e internacional. Dijo también estar ilusionado con el trabajo que puedan realizar junto al municipio para situar a Cabancha, como la capital del surf en el mundo. De este modo, enfatizó, ganan todos los sectores de la ciudad, ya sea el deporte, el turismo, la locomoción colectiva, los empresarios gastronómicos y hoteleros, así como también la familia que vive de su almacén o de sus pequeños emprendimientos comerciales. Bueno, como deportista, más que como dirigente o como presidente, me parece increíble. O sea, creo que es algo digno de imitar, es algo para lo que debiera todos los alcaldes tal vez fomentar más. El deporte va amarrado con el turismo y no solo que es que se va a llenar de deportistas, también se va a llenar de turistas y eso genera nuevo empleo. En un plazo corto, concordaron ambos dirigentes con el alcalde y Iquique debe situarse como la ciudad con las mejores condiciones para tener un evento donde se disputen competencias de variadas disciplinas deportivas, tales como fútbol playa, voleibol, surf, bodyboard, caza submarina, natación, pesca, triatlón, entre otras que se pueden practicar durante los 365 días del año en la comuna. ¡Suscríbete al canal!